Música Recuerdos fascinantes de chilenos que contribuyeron a conformar nuestro presente. Memorias y nombres que, sin quererlo, son hoy parte de nuestra cultura. Malú Gatica, una reina del teatro, del cine y la televisión en Chile y en muchos países del extranjero, hasta en Hollywood, en Los Ángeles. ¿Quién puede haber olvidado a Malva del Río en la Torre 10? Un personaje cálido, amoroso, muy humano. ¿Quién es el que se percibe en esta entrevista del programa de Profundis? Veamos a Malú Gatica. 6 de febrero de 1980. Este es el de Profundis a Malú Gatica. Malú Gatica sabe perfectamente que este programa, este de Profundis, no será conocido jamás mientras ella viva. Como ustedes la ven, será en mucho, pero mucho tiempo más. Y así lo deseamos. Nunca se sabe. Alguien dijo que desde que se nace uno está al ladito de la muerte. Así que... Y yo la he visto bastante de cerca, muchas veces. Vamos a hablar de esas cosas. Sí. De manera que no hace falta entonces más introducción, sino que entremos a tu vida, a tu primer recuerdo consciente, que es una cosa común, que yo le pregunto a casi todos mis entrevistados. Pero es que yo no sabía, no sabía que el programa se llamaba De Profundis y me ha traído a la mente Oscar Wilde y me siento un poquito intimidada. Son confesiones. Y esto está destinado al Museo de Documentos Históricos de la Universidad Católica de Valparaíso. De manera que cuando un estudiante, espero que de lengua, de literatura, quiera ver el panorama, de los actores y actrices nacionales, y quiera ver a Malú Gatica, va a poder dialogar contigo, verte en imagen y en palabra. En cincuenta o cien años más. Y quiera ver cómo nos vestíamos, cómo nos peinábamos, así como ahora vemos fotos de Jim Harlow. En cincuenta años más estarán peinándose de nuevo como hoy. Así que tienen pelo. Porque yo creo que la gente va a ser tan inteligente que se les va a caer. ¿Tú crees que solamente a los inteligentes se les cae el pelo? Sí. Tú dices porque tienes una linda cabellera, estás defendiendo lo tuyo. Bueno, pero yo quiero que tú me cuentes tu primer recuerdo consciente. Mi primer recuerdo consciente está ligado al fuego. No soy signo de fuego, soy signo de tierra. Pero fue el incendio de la casa de mis abuelos en el sur. Fíjate que yo tenía cinco años. Y no me acuerdo nada antes de eso. Era una casa de campo, muy linda, de tres pisos. Lo que se quemó fue el gran galpón donde mi abuelo tenía un aserradero. Él era un inmigrante francés, Boisier, que llegó a Chile y puso un aserradero en una de las regiones más pobladas por árboles. La región de Mayeco, Purén. Y ahí tuvo él su gran galpón, también trillaba el trigo de todos sus vecinos, aserraba toda la madera de la región, pesaba el oro que le traían los indios. ¿Qué ha significado el fuego en tu vida? Terror. Terror y belleza, también. Porque yo me acuerdo estar en una colina cerca de la casa, porque la casa naturalmente corría mucho peligro, así que nos llevaron rápidamente a un cerro. Y estar ahí toda la noche, viendo esas formas que variaban. Y como tengo mentalidad de dibujante, imagínate lo que gozaría. Gozaba con los pelos erizados. Ahora dime tú, ¿y dónde nace el artista? Porque los artistas nacen, ¿no es cierto? Sí. Y después, ¿no es cierto? Los maestros se hacen. Bueno, yo creo que mamá tenía grandes condiciones de artista. En primer lugar, tenía muy, muy linda voz. Digo, tenía porque hace muchos años que rehúsa cantar, estoy segura que todavía la tiene. Pero ella no se dedicó porque en esa época no se usaba. Era además la hermana mayor de 14 hermanos. Así que no, no, no le dio, no canalizó sus inquietudes artísticas. Era muy expresiva y tenía esta voz maravillosa. Pero se casó, no estuvo a nosotras. Pero se casó con un periodista. Y papá, además de ser periodista, comentarista de noticias, se la llevó a Nueva York. En Nueva York pasé yo mi infancia. Y allá, como era muy mala alumna normal, digamos, de colegio, me mandaron a un colegio especial. Para niños que tuvieran otras inclinaciones. Como a mí me encantaba el dibujo y la música, fui a dar a la New School for Social Research, que se llamaba, en Nueva York. Y ahí, fuera de los otros estudios a los cuales les prestaba yo muy poca atención, me especialicé en lo mío. Pero tú empiezas, empiezas un poco dibujando, empiezas un poco pintando, pero empiezas cantando antes que actuando. No, es que siempre cantábamos en la casa. Y mamá me enseñó las primeras posturas en la guitarra. Pero la verdad es que en esa época conocíamos mucho a Coque, a Coque Vela, ¿no? Y Coque siempre le dijo a mamá, encaúzala por el dibujo, ¿no? Pero yo encontré que tenía muy poco talento. Yo misma decidí que era muy mediocre, que era solamente una niñita precoz y que después la precocidad se me iba pasando. ¿Y el teatro dónde aparece? Ah, el teatro. ¿Por qué? El teatro aparece a los 15 años, cuando yo estaba en Nueva York y me llevaron a ver a John Barrymore. Y Barrymore era un actor totalmente alcohólico. La noche que lo vi actuar en una obra que se llamaba My Dear Children, mis queridos hijos, estaba totalmente borracho, casi cayéndose hacia la platea, pero a mí me dejó totalmente deslumbrada. Y nunca más pude pensar en otra cosa. No me dejaron estudiar teatro. Papá, papá, no, no, no. Pero él pensó, si Malú quiere estar en esto del ambiente artístico, que sea junto a mí, en la radio. Él era empleado como comentarista de noticias en español en la National Broadcasting en Nueva York. Y entonces me consiguió una audición y me contrataron por un año. Estuve cantando ahí un año, a los 16 años. En dólares. En dólares. Bueno, esa fue mi primera, digamos, aparición artística. Pero a cambio de no estudiar teatro. Porque él le tenía mucho miedo. En ese tiempo la gente pensaba que la gente de teatro era toda de mal vivir. Sin embargo, tú... Me fletó a Chile. Ah, antes de... Sí, cuando yo insistí me fletó a Chile. Pero tú, sin embargo, a poco andar, estabas en Hollywood y trabajaste junto a William Holden. Tú me estabas diciendo la cosa que me gustaría que reviviera. No, es que en cine, pero el cine nunca me interesó. Nunca me interesó. Eso de estar la mayor parte del tiempo sentado, esperando que se iluminara o que pasara la nubecita o alguna de esas contingencias del cine, era un aburrimiento espantoso. Porque en ese tiempo los actores no intervenían tanto en la producción misma de las películas. Ahora tú ves un Paul Newman, ¿cómo se va a aburrir si él está produciendo, está dirigiendo, está... ¿no? Pero en ese tiempo éramos monigotes nada más. A mí, no sé, a mí me fue extraordinariamente bien. Yo no me puedo quejar porque me di la gran vida con todo el dinero que gané en el cine, pero espiritualmente no. ¿Cuánto fue tu primera película? ¿De quiénes trabajaban? Ah, esa fue en Chile. Cuando papá me fletó a Chile, estaban aquí esperándome los cuatro huasos. ¿Te acuerdas de ese conjunto tan excelente? Que habían estado en Nueva York y me habían hecho cantar con ellos en la Feria Mundial de Nueva York, en el 39. Donde los centavos chilenos, los equitadores ganaron también. Exacto, así fue maravilloso. En el Madison Square Garden. Yo fui la ahijada de ellos allá. Y entonces, estos cuatro huasos me hicieron una gran propaganda aquí. Tanto es que cuando yo llegué, desesperada porque había dejado Nueva York, ¿no? Y yo creí que, habiendo crecido allá y habiéndome educado allá, yo creí que esto de venir a Chile era venir al confín del mundo y que ya no iba a poder hacer nada de nada. Llego acá y me encuentro con que los cuatro huasos me tienen preparado el camino para un contrato en la radio agricultura. Y como yo venía cantando en inglés, spirituals y blues y cosas así, que nadie cantaba en esa época aquí. Nadie. Porque acá estaba una soberbia cantante que se llamaba Luisita Darius, cantaba en francés. Pero en inglés no cantaba nadie. Entonces yo llegué con la música de Cole Porter, de Gershwin, de Hammerstein, todo eso. Y fue una novedad. Se puede decir que entré con el pie derecho. Y a los tres meses de estar cantando en la radio, se produjo Verdejo gasta un millón. Con Eugenio Retes, con Chita Buzón. Ahí cantaste con la película. Gracias a Dios, porque actué tan mal que eso habría sido el fin de mi carrera. Si no hubiera sido que había una canción muy bella en la película. ¿Te recuerdas cómo se llamaba? La canción de la noche, que la compuso un mexicano. Aunque fuera un par de versos. Si quieres te la atarareo con guitarra. Así, así. ¿Así nomás? Oye, que el murmullo del agua es canción. Y la brisa suspiro de amor. Suave y quedó. ¿Te acuerdas? ¿Cuántas canciones cantaste en tu vida? En mi vida, 290. Pero nunca me dejaban cantarlas todas. Porque tú sabes cómo es la gente. Si has escuchado una, la quiero oír siempre. Y yo llegué a estar hasta aquí del manicero y de la canción de la noche y de Siboney y de Biggin, de Biggin y cosas preciosas. ¿Y luego qué hiciste en cine? Bueno, déjame que te cuente, limeño. Bueno, esta película, como te digo, fue hecha sin que yo tuviera la menor preparación, puesto que no había estudiado teatro. Pero algo se interpreta cuando uno ha cantado. Entonces, un poquito de presencia escénica tiene uno. Y, como te digo, me fue bien debido a esa canción, que la grabó R.C.A. Víctor y que traspuso los Andes. Y entonces me llegó contrato de Buenos Aires para Radio El Mundo y para cine. Entonces fueron eslabonándose las cosas. De Buenos Aires pasé a Río, en la época de los grandes casinos, los grandes musical comedies. Y ahí tuve un gran éxito. Bueno. ¿Y fuiste a dar a Hollywood? Eso me interesa. Bueno, déjame que te cueste, entonces. Es que es tan larga mi carrera. Soy tan vieja. Es que yo empecé acá cuando me mandaron a Chile. Era el año 40. Yo tenía 18 años. Entonces, imagínate, radio, cine. Después, radio, cine en la Argentina. Comedia musical en Río. Después, me vine a Santiago nuevamente y me llegó contrato de México. Y en México hice boate, radio y cine. Y finalmente, el año 46, en México, tuve mi gran golpe de suerte. Digamos, porque espiritualmente es lo que más me ha brindado en la vida. Y fue que llegó la esposa de Louis Jouvet. Louis Jouvet, tú sabes, el gran actor francés. Y la esposa se llamaba Madeleine Ozeret, que era también una gran actriz francés. Llegó a México a producir cuatro obras en francés, en el Bellas Artes. Y le falló la ingenua. En esa época yo era jovencita. Y la ingenua no llegó, se casó. Entonces, esta mujer estaba desesperada. Y para calmarla un poco, la llevaron a cenar a un restaurante francés. Y ahí estaba cantando yo. Cuando yo me di cuenta de que había una actriz de teatro en el público, bueno, me puse a cantar en francés y le dediqué todas las canciones a ella. Después me llega Tarjetita, que por favor vaya a la mesa, que quiere conversar conmigo, y me propone acompañarla en la temporada de teatro. Yo fui muy sincera, siempre soy sincera. No me ha reportado muy buenos resultados esto de ser tan sincera. Pero le dije, señora, si usted se arriesga, yo hago teatro con usted, encantada. Faltaban dos semanas para el estreno de la primera obra. Pero le dije, yo soy una muy mala actriz de cine. Yo me considero muy mala, muy, bueno, muy inexpresiva, muy tiesa. Pero ese no más. Y ensayamos todas las noches después que yo salía del restaurante. Me iba al hotel de Marlenos Herés y ensayaba en traje de noche, así, en sandalias plateadas como andaba. Ensayaba hasta las ocho de la mañana. Ahí me iba a mi casa a dormir. Y en dos semanas debuté con ella. En francés. Se fue mi primer paso en el teatro. Y no lo pude dejar nunca más. ¿Y dónde fueron? ¿En México? No, 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 todo fue en el Bellas Artes, en México. Luego ella se volvió a Francia y yo me quedé en México haciendo teatro en español. Viví siete años en México esa primera vez. Después partí a Europa, donde quise ir a ver teatro, qué maravilla. Pero en Europa me tenía que sostener cantando. Y entonces en la noche no podía ver teatro porque tenía que cantar. Bueno, y seguí alternando el teatro con cine porque no se le va a decir que no a un buen contrato. Dentro de las grandes luminarias del cine con que te encontraste en tu vida, ¿a quién lo señalarías? Todas. Todas porque en Hollywood tuve mucha suerte también. Resulta que mi entrada a Hollywood se debió a un cazatalentos que fue a México. Como yo estaba en México actuando en todas partes. Entonces este hombre creyó su deber ofrecerme una prueba cinematográfica financiada totalmente por los estudios de la Universal Internacional en Hollywood. Y por eso es que digo que mi carrera ha sido realmente una especie de secuencia atómica. Y hice la prueba con la obra Tobáric, con Charles Corbin, en los estudios de la Universal Internacional. Y después volví a México y seguí trabajando. Y no pensé que iba a resultar nada de la prueba. Pero al año siguiente me tocó volver a Hollywood para cantar. Cantaba en el Mocambo, en Siros, en Papillon, en lugares muy bonitos. Y entonces ellos se acordaron que tenía mi prueba en los archivos. Y ahí me propusieron, mientras yo cantaba en Hollywood, me propusieron intervenir en distintas películas. ¿Qué películas fueron? ¿Te recuerdas? Eran de capa y espada. Pero la primera era una película anti-nazi. Era la época de justamente terminada la guerra. Era el 48. Así que todas las películas... Y yo era, como tenía un ligero acento, era espía en todas las películas. Y la primera fue con Mark Stevens. No sé si te suena ese nombre. Y con ocho hombres más, porque se llamaba Prisioneros de Guerra. Y yo hacía una espía pro-alemán, pro-nazi, en St. Maló, en Bretaña. Por supuesto que al final me castigaban en la forma más espantosa. Y después hice dos para la Colombia, de capa y espada, con un actor inglés, productor también, que se llamaba Louis Hayward. Y se llamaron... Bueno, en inglés se llamaba El Retorno del Capitán Blood. Pero acá creo que le pusieron bandera negra. Además el tipo era un agrimista muy bueno, efectivamente. Claro, sí, sí. Y la pareja estelar eran él y Patricia Mevina. Y después venía yo. Y la otra, que se desarrollaba en la Martinique, se llamó... No, esa era bandera negra. Y la otra se llamó Las Aventuras de Dick Turpin. Dick Turpin era un bandido inglés muy famoso, tipo Robin Hood. Y yo hacía una varonesa alemana espía también. Bueno, igual, Louis Hayward y Patricia Mevina. Y ya después yo pensé, bueno, me van a poner de espía en todas las películas. Y esto está muy bien mientras uno es joven y más o menos buena moza. Pero una espía vieja y arrugada, no, entonces me fui. Y seguí cantando. Y seguí por todo el mundo. Es decir, por todo el occidente. Y haciendo giras de teatro y también giras de canto. Y ya llegó la televisión, pues. Hice telenovelas en México. De las primeras que se hicieron. Y esto era pura vida de ficción. Esta mujer, joven y buena moza. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Cómo repetir esa mujer? ¿Ah? Repetimos esa mujer, señora Malú, la tica. O sea, cinco, cuatro. Ya estábamos en que esta mujer, joven y buena moza, que anduvo por todo el mundo, y que ha hecho, hasta este momento hemos hablado puras cosas de ficción. ¿Por qué no hablamos un poco de la realidad? ¿Qué era el amor para Malú, la tica? Ahora te voy a empezar a confesar un poco. Lo que para todo el mundo, pues, Rodolfo. Una cosa que si uno tiene suerte, la halla. Y una cosa que si no es genuina, realmente se puede. Se puede, dado que yo soy una persona un poco cerebral, si he visto que una cosa realmente me perjudicaba, la he quitado del camino. La hallaste, lo hallaste. Sí, pero se sufre. Muchas veces. Se sufre, sí. Muchas veces. Claro. Ya has entrevistado a una mujer inteligente como tú, y creadora, y me dijo una cosa muy curiosa. Que ella, cuando estaba dedicada al arte, no se metía con el amor, porque la entontecía. ¿Tú piensas que es verdad? Me idiotiza. Es decir, mientras soy feliz, porque la felicidad no tiene historia, tú sabes. Entonces, el amor empieza a ser interesante cuando te hace sufrir. Y cuando te hace sufrir, entonces te incentiva la creación. Y ahora quiero ser todavía más indiscreto, más pesado. ¿Y tú no quisiste nunca casarte? ¿Me casé? Sí. Tengo un hijo. ¿Tienes un hijo? Tengo un hijo gringo completamente. No habla una palabra. Bueno, sí, dice buenos días. Mira, mi hijo es lo único positivo que recuerdo de mi matrimonio. Duré casada tres largos años. ¿Y te casaste muy, muy joven? No. ¿No? No, por lo contrario, lo pensé mucho. Así que no lo piensen. Si es que todavía existe el matrimonio cuando ustedes oigan estas palabras. Ahora, sigamos otro poco con tu vida. Y te voy a preguntar acto seguido, ¿cuál es el peor hombre que conociste en tu vida? Si es que conociste un hombre que... No, yo no diría que nadie es malo, 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 malo. No. Te puedo hablar de algunos hombres interesantes a los cuales, desgraciadamente, no les hice caso en sus consejos y en la ayuda que me quisieron prestar. Uno es Orson Welles. ¿Lo conociste bien? No, bien no. Pero Orson Welles pasó por Chile cuando, en un viaje mío a Chile, adolescente, un distribuidor de películas acá, de la RKO, llevó a Orson Welles a mi casa. Yo casi me morí. Orson Welles quería un ratito con una familia chilena, después de las innumerables entrevistas que le habían hecho en el Hotel Carrera. Así que lo llevaron a comer a mi casa y después me pidió que yo le mostrara, junto a su amigo, el Santiago Nocturno. Y mira qué cosa más linda. Yo debía haber aprendido de ese hombre. No hablaba español Orson Welles. Yo lo llevé a un sitio donde estaba actuando Ana González, jovencita, jovencita. Estaba haciendo su desideria. Era desideria. Era desideria hecha. No sé si se llamaba el violín gitano, patio andaluz, o no sé qué. Pero era un sótano que bajaba de la plaza de armas. Y Orson Welles, la desideria hablaba, y en chileno además. Y Orson Welles me dice, eh, hay una actriz. Mira cómo no es necesario aprender, entender un idioma para darse cuenta, ¿no? Además es un hombre muy diferente a los papeles que le hacen en el cine, porque es un hombre muy dulce, ¿eh? Era como un niño, era como un niño. Hablaste de varios hombres. ¿Qué otro le dijo? Hammerstein. Hammerstein fue a México, yo estaba cantando en México, y él con una señora preciosa, su mujer, estaban en una mesa en Ciros, en el Hotel Reforma en México, y también me llamaron a su mesa. Yo estaba deslumbrada, y Hammerstein me dijo, me preguntó, mire, ¿usted puede cantar más alto, con más fuerza? Y yo como era muy estúpida, me tomaba muy en serio, le dije, yo no creo que estas canciones se deban cantar con más fuerza. Y me cerré la puerta, porque él había pensado llevarme a Broadway. Y le está repitiendo a gran compositor amigo y componente. Gran compositor y productor. De comedias musicales en Broadway. Y yo sin pensar que este hombre a lo mejor me podía poner 20 micrófonos en escena. No, se trataba de dar mi opinión. Mira, creo que eso es un defecto de muchos chilenos que se toman... Chilenos, te iba a decir un poco eso, ¿no? Sí, sí. Yo era tonta grave. Yo creo que era tonta grave. Era tonta grave, eso yo le digo. Sí. No, yo no creo que eso se deba cantar. Ahora, ahora oigo a los cantantes jóvenes desgañitarse para decirte quiero, porque es una cosa que yo pensaba que había que decirla. Ah, ya. Y además con un micrófono metido en las Amigas, de las Pocomenos, nosotros lo dicen. ¡Qué horror! Digo yo, pero ¿cómo es posible que...? ¿Qué piensan los cantantes actuales? Me gustan. ¿Te gustan todos? Es que a mí me gusta mucho el ritmo. Me gusta mucho el ritmo. Yo hago mucho gimnasia con música disco en mi pieza, ahí, ahí, donde estás viendo ese garage reconvertido, que es mi estudio. Me gusta bailar mucho sola. Y me gusta que canten fuera de la línea habitual. Incluso estas voces, craquilés, como cochantes, como eso, me divierten. Pero lo único que siento es que antes se le daba mucho más importancia a la letra y realmente los poetas se escribían. Ahora no quedan poetas más que Alberto Cortés. Manzanero. Y este que acaba de morir, el francés Jacques Brel, que es una maravilla, ¿no? Pero, por lo general, la música ahora no hace más que repetir una misma frase, ¿te has fijado tú? Y los franceses, ¿tú conociste a Bécot, parece, no? No, no, lo escuché mucho en el Olimpia, sí. Y yo canté en la boîte de una mujer que era la mejor recitadora de Berlín que había en París. Y la querían mucho, además cantaba en sus buenos tiempos. Pero cuando yo la conocí tenía más de 70 años y tenía una boîte preciosa que se llamaba Susie Solidor, el nombre de ella. Y esta mujer me presentaba justo antes que ella saliera a la escena a recitar a Berlín. Oh, una época maravillosa la de Francia. ¿Qué actriz o qué cantante habrías querido ser? ¿Cuál era tu ídolo cuando tú partiste? O ahora, ¿cuál es la figura tuya? ¿Qué cantante siempre quiere a alguien? Mercedes Sosa. Mercedes Sosa la encuentro extraordinaria. Pero creo que con el físico mío, si tuviera la voz de Mercedes Sosa no llegaría a ninguna parte. Porque ella canta justamente el tipo de cosas que van con su físico. ¿No? Canta la canción de fuerza, la canción de protesta, la canción... Y me miran a mí y ven a una persona bueno, bien tenida, digamos. Entonces no me creen la protesta, no me creen la tristeza, no me creen nada. Tú me decías que has hecho unas 40 horas de teatro. Yo creo. ¿Dónde te realizaste más? ¿Cuál era tu papel? ¿Dónde estabas más cerca de tu alma? Me han gustado todas. Me han gustado todas. He hecho drama y he hecho comedia. Nunca he hecho tragedia porque para la tragedia se necesita físico y mucha voz. No podría ser una tragedia griega, por ejemplo. Una de las grandes tragedias en que, como madre coraje, las cosas que hacía Monserrat Chuliot, que me encanta. No, yo he hecho la cosa más, digamos, sutil. Pero me ha gustado tanto el drama como la comedia. La farsa no me gusta, para mí no. Ahora voy a hacer Moller, me voy a sacar el gusto de hacer un clásico. No habías hecho clásico. Nunca, nunca. Y lo vamos a hacer como un homenaje a Eugenio Ditborn. Dime, el artista que encarna tantos papeles y tantas cosas, ¿cómo vive su propio papel cuando termina la escena? ¿Cómo es esa vuelta? ¿Esa vuelta a ese, tu cuarto y a tu mundo y a tus cosas? ¿Qué piensas que eres tú al término de cada día? Fíjate que mi cuarto está muy habitado. Porque mi cuarto está habitado por todos mis pensamientos, todos mis recuerdos, fotografías, recortes. Mi cuarto está habitado por mi carrera. Pero yo soy como un departamento desocupado. Porque a mí me habitan los distintos personajes. En este momento, por ejemplo, a lo mejor estoy haciendo un personaje contigo. ¿Cómo sabes tú si yo soy así? ¿Cómo se llama ese personaje que tú estás haciendo en ese momento? María Luz Enriqueta Gatica, pues sí. Ese personaje, a mí me parece que se trata, pero yo lo que quiero es traerle el alma. Y es un alma tan hoy. ¿Y cómo sabes si tengo alma? Yo creo que mis gatos tienen más alma que yo. Porque el alma mía se ha forjado en personajes distintos, entonces se ha diluido. ¿Y cuál es tu personaje? Yo diría que mi personaje hoy es el de la mujer, la mujer que se ha realizado, pero no al punto que le habría gustado. Y que ya se da cuenta de que empezó el descenso y la energía no es igual, ni la memoria es igual, ni el oído es igual. Es decir, que los sentidos ya naturalmente tienes que ir perdiéndolos cuando a lo mejor el deseo y la ilusión son más grandes. Por eso te decía que el de Profundis me impresionó mucho cuando te oí mencionar el programa. Por eso yo te pedía que apeláramos a tu alma, porque cuando el deseo y la ilusión son más grandes que las energías y que los sentidos, entonces quiere decir que hay un alma. Sí, pero es que yo uno mucho el alma con el cuerpo. Y creo que justamente... La separación de eso se llama muerte. Bueno, pero es que una persona de 25 años tal vez pueda en determinado momento prescindir de su físico y ser puro espíritu o ser puro físico. Pero en este momento yo diría que yo soy una persona que depende mucho de cómo están mis hormonas, de todo mi sistema endocrinológico, ¿no? Y entonces yo un día amanezco deprimida, pero no puedo pensar que sea una cosa espiritual. Lo lógico es pensar que sea una cosa física. Si tuvieras que escribir tu propio guión, ¿cómo lo escribirías? ¿Qué escribirías? ¿Qué personaje elegirías para ti? Un personaje dominante. Porque yo pienso que es una gran suerte que mi hijo no viva conmigo, porque sería sumamente absorbente y dominante. Es decir, cuando abrazo algo, lo abrazo de veras, ¿comprendes? Sea un hijo, una carrera o lo que sea. ¿Qué abrazo en este instante? En este momento. En este momento. Un personaje dominante no puede estar inactivo, no puede estar gracioso. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Tú crees que está ganando energías así como para abrazar? No, esto son cosas, son actos inconscientes, este abrazar, este dominar. No está programado, no es una computadora, ¿verdad? Yo no podría ser una computadora, pero sí creo mucho en las cosas que están escritas, ¿ya? Son bastante fatalistas. Y he sido muy débil de carácter. Al decirte débil de carácter es porque así como a veces tuve actitudes torpes con gente que me podía ayudar, otras veces, por no decir que no, he aceptado contratos, obras, trabajos, películas, que nada me aportaron a mí ni a nadie. Y esa fue una lamentable pérdida de tiempo. ¿Qué te ha dejado al fin tu vida? Una serie de recuerdos y nada más. Yo creo que vivimos, pasamos, morimos. Y en lo económico, porque la gente vive luchando, se mata por el dinero. ¿Qué ha significado tu arte? Lo económico, yo ganaba el dinero y lo gastaba enseguida. Soy la chicharra de la fábula. Se gana fácil, se gasta fácil. Sí, pero claro que yo sabía que tenía mis padres. Y los tengo todavía, gracias a Dios. Ojalá no me falten nunca, pero no por la razón del dinero, sino porque ellos me dan en este momento la sensación de ser necesitada. De que por fin puedo retribuir en algo lo que el mundo me ha dado. ¿Le temes a la soledad? No, no, no. No le temo nada a la soledad. Me gusta estar sola. Me gusta estar sola. Es difícil para que estés sola. Alón decía, me gusta estar solo, siempre que se lo pueda contar a alguien. Bueno, yo se lo cuento a mis gatos. Yo te voy a pedir que cuentes algo. Esa cámara que tienes enfrente, tú estás habituada a la cámara. Hoy, este es un pequeño juego y puedes aquí hacer una pequeña actuación, pero la más sincera de tu vida representa la posteridad. Yo quiero que tú, a la gente de mañana, del mucho tiempo más, le des un mensaje. Le enseñes quizá cómo se debe vivir, cómo no se debe ser, o lo que tú quieras decirle, o dales un consejo simplemente. Pero, ¿cómo lo puedo hacer yo si yo no puedo decir que haya vivido de acuerdo a...? Yo realmente creo que las arrugas uno se las debe ganar con sacrificios, con momentos profundos, con grandes esfuerzos. Y la verdad, la vida ha sido bastante fácil para mí. No sé si decir que si la providencia te ha dado un don, no lo desaproveches, no te lo farrees. Perfeccionalo, porque no hay nada más lindo que el estudio y el resultado del estudio. Y yo, desgraciadamente, cuando se me ofreció la oportunidad de estudiarlo todo, no lo hice. Por frivolidad, ganas de pasarlo bien y no sacrificarse demasiado. Entonces, lo que yo digo es... Bueno, no te la debes para ningún lado en demasía. Ni demasiado espíritu, ni demasiado cuerpo. Es cosa de los dos. Y un poco no aproblemarse, no hacerse problemas antes de llegar al puente, digamos. No cruzar el puente antes de llegar a él. Esa es una forma de mantenerse un poco joven. Un poco... Bueno, no tomar demasiado en serio las cosas, no ahogarse en un vaso de agua, no hacer una montaña de un granito de arena. Pero tampoco dejar de lado las cosas que realmente deben preocupar, como es un poquito los sentimientos de los demás. Yo creo que esa es la respuesta a todo. Si tú consideras un poquito los sentimientos de los demás, yo creo que es la base de la cortesía china. ¿Y la vida de hacer siempre cortesía? No, pero no modales. Cortesía de adentro. Decir... Por ejemplo, yo conozco mucha gente que dice, te voy a decir esto por tu bien. Esa es la gente más malvada del mundo. Porque lo hacen por sacárselo de adentro, pero no por tu bien. Hay tanta cosa que se puede callar si va a causar un dolor innecesario. Es un lindo mensaje. ¿Tú crees? No, eso no quiere decir que yo no tenga mi mal genio y que de repente, si me hieren a lo vivo, pueda contestar con un latigazo. Con una frase bien hiriente también. ¿Cómo quieres decírsela a alguien en este momento? No, no. Soy incapaz de vengarme. Mi amigo Salvador Reyes, que tú lo conociste bien, decía siempre, la vida no es más que un juego. Anda, ve y juégalo. Claro. Claro, y Shakespeare decía, el mundo es un escenario. Juega. Actúa. Para ti parece que el mundo es más un escenario que la vida. Sí, sí, sí. La vida me ha parecido siempre un poco gris cuando no he estado sobre un escenario. Pero, por ejemplo, el día de hoy, debajo de este parrón, con una temperatura ni demasiado caliente ni demasiado fría, conversando con una persona amable, con dos muchachos jóvenes ahí, es decir, todo es grato, ¿ves? Todo es grato. Y la vida tiene esos momentos que yo los denomino los momentos de felicidad. O sea, no se puede ser feliz o ser desgraciado. Tiene que salpicar, ¿no es cierto? Yo creo que con esas palabras que tú has dicho, con estas palabras de felicidad, vamos, yo te quiero dar las gracias por este profundo. Y a ti. Malú se merece esta distinción por su trabajo y el prestigio que ha dado al país en el extranjero, acotó el ministro de Educación Sergio Molina al entregarle a la actriz la orden al mérito Gabriela Mistral en el grado de gran oficial por su destacada trayectoria en cine, teatro y televisión. Malú Gatica falleció en el año 1997 dejándonos las grabaciones de sus grandes actuaciones. Pasemos ahora a nuestro próximo invitado que es totalmente distinto. Se trata de Arturo Godoy. Don Arturo Godoy, un boxeador de peso pesado notable, nacido en Caleta Buena, cerca de Iquique, y que llegó a pelear el título mundial de los pesos pesados con Joel Lewis en 1940. La mitología chilena dice que el árbitro le rompió el pie durante la pelea a Arturo Godoy para que no ganara a Joel Lewis. La verdad es que perdió por fallos divididos, lo cual es el éxito más grande que ha existido de los pesos pesados chilenos. Pero bueno, veamos la entrevista a Arturo Godoy en el programa Memorias de un Chileno. De Profundis conversa hoy con una auténtica gloria del boxeo chileno, Arturo Godoy. Estos reportajes de Profundis están destinados al Museo de Documentos Históricos de la Universidad Católica de Valparaíso y solo serán vistos por usted, estimado televidente, una vez que el entrevistado ya no exista. Arturo, yo lo voy a guiar, voy a hacer su secón en esta pelea con la historia. Ya, muy bien pues. Entonces quiero que empecemos desde que usted era niño. Que me cuente, ¿cómo era usted? ¿Dónde nació? Bueno, cuando yo era chico, nací en un pueblo, en una carretera, una que se llama carretera buena, que está a 21 millas norte de Quique. ¿Cuántos hermanos eran ustedes? Nosotros en aquel entonces éramos cinco hermanos. ¿Usted era el menor? No, en aquellos años yo era el menor, pero después vivimos que eran dos menores más. Así que yo me dediqué a la edad, a boxear a la edad de, todavía no cumplía 10 años. ¿Pero usted trabajaba antes de eso? También trabajaba, por supuesto, trabajaba. ¿Y a los 10 años empezó a boxear? ¿Y qué peso tenía entonces? ¿Cuánto pesaba? Yo pesé 46 kilos. ¿Era un peso mosca? Sí, la primera pelea que hice. Y todavía no cumplí 10 años. ¿Y fue profesional esa mañana pelea? Se puede decir que fue profesional porque me pagaron cinco pesos por esa pelea. ¿Cinco pesos por esa pelea? ¿Y qué se podía comprar con cinco pesos en esos años? Con cinco pesos se compraba un kilo de carne, un kilo de papa, un kilo de cebolla, papa, había para hacer un puchero. ¿Pero usted trabajó? ¿Usted hizo su fuerza cargando bultos? ¿Es efectivo que cargabas alitre? No. ¿Qué? Yo no cargaba, yo sacaba los sacos, los echaban en un chinguillo que le llamaban, para subirlos arriba a hacer bultos. Yo sé andando por el tiempo que usted muy pronto, después de hacer unas cuantas peleas, ¿no es cierto?, de ganar a todo el mundo, vino a un campeonato nacional de boxeo. Sí, después. Después de un buen tiempo yo vine a un campeonato nacional de boxeo acá a Santiago. Pero primero hice dos peleas en el Quique y la dos la gané por un mercado. Entonces ahí me trajeron para Santiago y aquí en Santiago me calificé campeón de Chile. ¿Era medio pesado usted? Medio pesado en aquel entonces. Y lo más raro es que no creía en nadie que yo iba a llegar a ser campeón de Chile porque me encontraba muy malo. ¿Los encontraban malo? Me encontraba malo. ¿Los encontraban un poco combativos? ¿Los contaban estilo? Sí, me vestílo, no sabía boxear, lo que suena la campana y yo me le dije encima a los gallos y le pegaste por debajo de la lengua. Así que eso es lo único que tenía que era muy bien agradecido. Dígame, ¿en esos años fue cuando usted fue a Valparaíso y peleó con Aravena? ¿Era cuando era muy muchacho? No, eso fue en el año 31. Aravena era un chofer de la asistencia pública y era un hombre que pegaba órganamente. Pegaba muy fuerte. La única gracia que tenía ese poder es que pegaba fuerte. ¿Y lo sorprendió a usted con un golpe? Lo sorprendió con un golpe y me ganó un monocado. ¿Y entonces se hizo famoso? Porque él nunca hizo nada en el boxeo. Sí, no, nunca hizo nada. Después de la pelea con yo y Luis se hizo más pomo todavía. Dicen que le hacían a mi papá. Dicen que yo y Luis tuvo 15 años con yo y Luis. Dicen que tú no aguantás ni uno. Siempre decía, pero en cambio el Godón me contó a mí. Porque en el último rama era un monocado. Dígame una cosa, pero vamos un poquito despacio por el tiempo. Usted aprendió a leer con su madre. Por supuesto. Usted aprendió a leer con su madre. Usted quería mucho a su madre. Porque era clásico que usted aparecía en las peleas y decía un saludo a mi madrecita. No faltó un mal nacido que dijera una vez. Pero ¿qué se producía? Nunca se ha preocupado de su madre. Y usted siempre ayudó a su familia. Yo, no, eso lo sabemos. Eso no era mentira porque siempre me preocupé de mí. Pues ahí está mi hermano. Mi hermano, que lo pueden decir ellos. No se lo digo yo. Usted se lo puede apuntar a cualquiera de ellos y ellos se lo van a decir. Naturalmente. Que son tres, cuatro de ellos. Dígame, Arturo, usted, ¿cuándo llegó a, digamos, a la fama, a ganar dinero, a sustentar, a sustentarse, ¿no es cierto?, ya pudo vivir sin apremio. Esto fue el año 1930 y a fines de 32. De manera que usted había caminado ya más de 20 años. ¿20 años tenía? Ya tenía, no, tenía, sí, tenía 20. ¿Nació en 1912 usted? Sí, tenía 20 años. Y entonces, ¿cuándo vino? Cuando usted fue a un sudamericano, ¿cuándo vino a ganar dinero? No, yo comencé a ganar dinero desde esa fecha, esto fue en Tampa, Florida. Ya. Toda la parte de la Florida de Nueva York, Estados Unidos, ahí comencé a ganar. ¿Cómo llegó a Estados Unidos? ¿Quién lo llevó? Me llegó Mr. Boy. Don Lucho Boy. Don Lucho Boy. ¿Cómo conoció a Don Lucho usted? Porque este hombre fue como, usted fue como un hijo de él y se portó como un hijo con él, además, ¿no? Este hombre fue, me conoció a mí aquí en una pelea que yo hice acá. Y lo malo es que él no me vio pelear, porque otra persona me vio pelear y le avisó, le dijo, mira, fui anoche, yo fui al título mundial, título de Chile, y ahí pedí a un muchacho que va a ser una gran figura. Y él se llama Arturo Bodori, medio pesado. Pero tiene pinta para ese peso pesado. Entonces ahí me vino a hablar Mr. Boy. ¿Y dónde llegó a Estados Unidos? ¿Y con quién peleó en Tampa Florida usted? En Tampa Florida hice tantas peleas, después me tendría que ver el libro para ver las peleas que hice. Pero usted peleó con figuras grandes, por ejemplo, peleó con Tony Galento, un hombre que votó a Joe Louis, yo me recuerdo, casi lo tuvo un knockout. Con Tommy Lucho también. Con Tommy Lucho. Con Tommy Lucho. Gran estilista, ¿no? Fue campeón del mundo desde los meses pesados. Con Larry Haynes, Johnny White, y pelear con varios... Y con Lowell, que peleó un montón de veces. Y con Burton Lucho. ¿A él le ganó usted el título sudamericano? Él le ganó el título sudamericano. Y él no lo recuperó nunca más, ¿verdad? No, después no lo recuperó nunca. ¿Hasta qué año fue campeón sudamericano usted? Yo fui hasta que dejé el boxeo. O sea, hasta el año 50. Hasta el año 50. ¿Y cómo llegó a pelear con Joe Louis? Cuénteme un poquito, porque se dice que en Estados Unidos hay una mafia en el boxeo. Sí. Y que hay que pechar la mafia o comprometerse con él. ¿Cómo logró usted pescar al campeón del mundo? Había, había. En el año 50 años había mafia, pero después que después que se arreglaron las cosas ya no había tanta mafia. Debido a que fue muy controlado el boxeo. Controlaba mucho. De manera que usted nunca tuvo que pagar a estos piratas del boxeo ni nada. No, no, no. Piense que esta es una entrevista para el futuro. Sí, por supuesto. Así que se puede hablar con más sinceridad que de la que habla uno ordinariamente, porque a veces uno piensa en los intereses que odio y todas las cosas. Por supuesto, por supuesto que sí. No, yo, yo en esa pelea, yo, eh, sí, el derecho que yo me gané a pelear con George Louis fue por derecho propio. Que había ganado a Tony. No, el primero había ganado casi a todo. Tony Galento, Johnny White, eh, otro, fin. ¿A usted no lo votó Galento, no es cierto? No, no. ¿Cuántos hombres lo votaron en la vida? ¿El pelado era Benny, George Louis, nada más? El pelado era Benny y George Louis. ¿Dos hombres, nada más? Dos hombres, nada más. ¿Y usted a todos los hizo morder el cuerpo? A la mayoría, casi. Sí. Y dígame una cosa, ¿cuánto ganó en esa pelea con George Louis? ¿Con George Louis? Cuando usted aguantó los 15 ramos parados, ¿no? Aguanté, yo gané, en 15 años gané 8200, pero después para dar los impuestos... 8200 dólares. Sí, 1200. Después para dar los impuestos me quedaron como 4800. Pero después George Louis le dio a usted la revancha incluso, ¿no es cierto? Sí, le dio la revancha, claro. Pero en esa primera pelea, yo me recuerdo que era típico porque usted se agachaba, se agachaba para evitar los golpes demoledores de este que se llamó nosotros el bombardero Detroit, ¿no? Y alguien gritaba agáchate, Godoy, agáchate. Por supuesto. ¿Eran chilenos? Chilenos. ¿Usted sintió el calor de los chilenos mientras estaba afuera? Mucho, mucho. ¿Cuántos años vivió usted en Estados Unidos? En Estados Unidos. Yo viví en Estados Unidos más o menos como... 8 años. 8 años, ¿eh? 8 años. ¿Cuánto ganó usted en todas esas peleas que hizo? Uy, sería 9. Sin embargo, usted, Arturo, es un hombre hoy por hoy que es un hombre pobre, o sea, vive de su trabajo. No, no, pobre no, tanto como pobre no. ¿Qué? Ah, ya. Tengo mi casita, vivo en mi trabajo, sí, es verdad, pero tengo dos casitas. ¿Y qué se hicieron todos en suma fabulosa? Cuénteme. Bueno, que los managers llegué, que tantos, y después que yo tengo un corazón muy noble. Yo siempre cuando salgo a la calle tengo que salir con actos sencillos, porque yo no hay hombre, no hay ciego o cabrito que yo no deje de darle mis 5, 10 pesos lo que tengan. Después de pelear con Joe Louis, ¿qué otra cosa interesante hizo usted en el boxeo? Hice en el boxeo, me dediqué a bailar, bailé bastante, estuve enseñando a boxe también, hizo todo el baile. El baile. Y hizo lucha romana también, ¿no? También, dice. ¿Tu última pelea con quién la hizo en el año 50? En el año 50 la hice con un argentino que se llama Alfredo Lagay. Alfredo Lagay. ¿Lo ganó usted? Me dieron el empate. Lo dieron el empate. ¿Era muy difícil los árbitros en la Argentina, verdad? Sí, muy difícil. Otra cosa que yo le quería preguntar. Usted es un hombre feliz de vivir hoy. Gracias a Dios. Y sin embargo, pasó época, porque tuve una mala experiencia matrimonial usted. Sí, estuve muy mala, muy mala. Pero sin embargo, después se arreglaron las cosas y gracias a Dios tengo un esposo ahí totalmente que me sabe comprender y es muy buena esposa y júdenme de dar. Yo quiero que usted recuerde que le cuente a los televidentes que le cuente qué siente un hombre arriba del ring. ¿Qué siente? Porque uno piensa que va a hacer deporte, pero cuando uno lo toca unas dos o tres veces, ¿no es cierto? Entonces seguramente ocurre que uno se enoja. Se pierde, se pierde el control. Uno en realidad siente ese ímpetu asesino de liquidar al contrario. Sí, de eso no hay duda. Sobre todo el hombre que es valiente no lo hace. Siempre sube al ring con esos deseos de sonar la campana y irse de encima y terminarlo lo más pronto posible aunque sea mordescones. Y yo también tuve muchos, 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 muchos ansias, muchos deseos de eso. Pero hubo muchas veces también que vi que el adversario era flojo y lo trataba bien. Va a ir a pelear. ¿Así que sentía usted a veces con miseración? Lástima pero el rival. Sí, cómo no. Muchas veces. Muchas veces. ¿Qué le dejó el boxeo a usted? ¿Qué le dejó como experiencia? Como experiencia. Que me aprendí a defender de tal manera bien. Se defendió muy bien aunque sean dos o tres adversarios. Se defendió muy bien. Y otra cosa es que me dejó buena experiencia en cuanto a viajar a conocimiento de la vida. ¿Usted tuvo miedo alguna vez en el ring? No, no. ¿Ni siquiera cuando lo bombardeaba yo lo hubiese ahí? No, no, no. ¿Nada? ¿Y en la vida no ha tenido miedo? Mi vida. ¿Solamente el temor a Dios porque me dicen que usted es muy católico? Sí, el único medio que tengo actualmente es el temor a Dios. ¿Cómo se gana su vida? ¿Usted trabaja todos los días? Sí, actualmente yo trabajo en la escuela militar y cuando hay carrera también trabajo en el Club Hípico. ¿Los domingos? El Club Hípico de Santiago. ¿O cada vez que hay carrera? Cada vez que hay carrera. Cada vez que hay carrera trabajo ahí. De manera que usted sigue ganándose la vida bastante duramente. ¿Usted tiene 65 años? No, 63 años. ¿63 años? Sí. 63 años. ¿Usted estuvo enfermo? Estuvo enfermo más o menos grave. Sí, estuve enfermo más o menos grave. ¿Qué tuvo? Cuénteme. Una especie de parálisis y un fuerte ruido en el corazón me falló un poquito. Pero el viejo pugilista no pensó que se moría, ¿no es cierto? Gracias a Dios. ¿Le peleó a la muerte? Gracias a Dios. Gracias a Dios, no. Ustedes me dicen que está dedicado a la enseñanza del boxeo. ¿Ha sacado algún buen discípulo? No, no he sacado. ¿Sabes por qué? Porque yo enseño en la escuela militar. Nada más. Y los militares no... No se dedican al boxeo. No se dedican al boxeo. Pero me dicen que usted tenía un hijo que prometía mucho. Sí. Un misaggio muy alto. Sí, lo hace más alto que yo. Lo hace bastante bien. Pero un día dije yo a Turú con uno va a estar en la familia. Así que usted no olvide serlo. Porque había seguido. De manera, Arturo, que si usted volviera a nacer, ¿sería boxeador de nuevo? Yo sí. ¿Y qué errores no cometería entonces? Los errores de no firmar el contrato a ningún manager. ¿A ningún manager? A ningún manager. ¿Ni siquiera Lucho Güey? No, nadie. ¿Sería su propio administrador? Usted sería, usted lo ha dicho. Y dígame, ¿y si usted pudiera repetir esa pelea con Joe Louis? ¿Joe Louis era superior a usted o usted creyó que lo...? No, yo no quería superarme que pegaba más fuerte que yo y sacaba las manos con una rapida extraordinaria. Pero no era inteligente. ¿Era solamente una máquina de reflejo? Sí, fue nada más. ¿Y su característica...? Una máquina moledora. ¿Usted cómo se definiría como boxeador? Yo agachándome, boxeándolo. ¿Pero usted era un buen boxeador? No, yo era más bien un buen peleador. No boxeador. Yo era un buen peleador. Yo no boxeaba. ¿Usted conocía todas las tretas? Sí, con esto las tretas yo me las arreglaba de tal manera. Pero si en la Argentina perdí con un tipo que se llamó Víctor Campo él pesó 113 kilos y yo pesé 86 kilos. No, 84 kilos. ¿Y cómo fue ese resultado? El resultado se la dieron a él. Se la dieron a pelear. ¿Esto fue antes que fuera campeón sudamericano? Antes, mucho antes. Esto fue el año 34. ¿Usted no alcanzó a conocer a Firpo? ¿Alcanzó a verlo? Sí, peleé con Firpo. ¿Peleó con Firpo usted? ¿Por eso no a eso quería llevarlo yo? ¿Qué pasó? Cuénteme. Le gané por un knockout tercer round peleamos en la Argentina. ¿Al hombre que había sacado afuera del MC del ring? Sí. Debido a eso fue que los argentinos nunca más me pudieron pasar a mí. ¿Y con Quintín Romero tampoco pudo pelear? No, no. Hicimos guantes. Hicimos guantes. ¿Aprendió algo de él usted o no? No, 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 porque me pegó un golpe tan bien pegado que casi me noquea. Pero yo dije algún día se lo dije a él algún día vejo tal te voy a como así que de vez en cuando me veía no 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 conmigo no 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 nunca más conmigo Dígame usted ha sido en su opinión y no voy a adherir su modestia el mejor boxeador que hubo en Latinoamérica bueno en el peso pesado yo creo que sí en Chile hubo otro que se acercara a usted no ni el Tani ni el Fernandito no bueno es que hubo otra categoría no no pero en cuanto a a resonancia a capacidad afamano no afamano ninguno no hay ninguno en Chile me dicen que usted se escribe con Joe Louis todavía sí de veces para los fines de año algunas veces ¿cómo sabe la dirección de él usted? me pone Arturo Godó de Santiago Chile a él le escribe a usted y usted le contesta a él yo le contesto a él Joe Louis Nueva York Chicago y le recibo a los dos le llegan las cartas eso sí que se llamaría afamano ¿cierto? justamente usted lo ha hecho eso se llama fama porque yo le pongo Joe Louis Estados Unidos nada más y le llega esta entrevista como le digo está destinada al futuro ¿qué consejo le daría a usted a los jóvenes? a los jóvenes en primer lugar que se cuidaran mucho porque es muy sencillo por una razón de que ayuda enormemente a cuidarse para el futuro yo conozco hombres que tienen menos edad que yo y andan rozando rozando los pies y andan mal mal físicamente mal efectivo usted actualmente se viene hasta acá usted vive un barrio bien alto y se viene desde el centro a pie yo vengo de pie de la plaza de alma varias veces mi señora me dice que viene uno que no lo haga más ¿y viene uno a 6-7 kilómetros? por lo menos porque dice que es mucho caminar y no pues todo lo contrario yo creo que me hace bien ¿y usted va a cuidar todavía? de vez en cuando cuando ahora tengo un muchachito aficionado que es muy bueno aficionado me dijo Godoy vaya para allá para México para que me enseñe un poquito ya voy a ir así que a lo mejor hoy día voy a echar mi vuelta por allá por México para ver porque allá en México hay hay varios muchachitos que tienen buenas buenas condiciones ¿Usted en este muchacho que decía tiene alguna confianza ¿cómo se llama? a lo mejor en el futuro este nombre va a sonar puede ser no me recuerdo el nombre pero a lo mejor en el futuro puede ser y a pesar que ya no ya no porque tiene edad ya pero ¿a qué edad hay que empezar a boxear? hay que empezar a la edad muy joven mínimo 18 años pero le habré hecho mucho deporte antes me imagino eso sí yo empecé a la edad de 10 años ¿usted puede tomarle el pulso a un muchacho si sirve con verlo un par de veces darse cuenta si es valiente si es cobarde si por supuesto eso es fácil ¿y por qué usted siendo un hombre corpulento y con piernas tan firmes no tenía pegada dice usted? porque bueno eso de la pegada es una de las cosas naturales es chispa se nace se nace con eso es chispa naturaleza pero en cambio a cambio de hecho tenía otra cosa buena que era valiente y aguantaba mucho golpe que yo aguantaba mucho golpe ¿el boxeo a usted no le ha hecho daño en la cabeza no tiene dolores de cabeza nada usted comprende cualquier cosa con ser una excelente memoria gracias a Dios gracias a Dios lo único más que con mi señora tengo peleas de vez en cuando porque me dice que yo arrastro mucho los pies y en esas peleas debe perder usted seguramente con la señora con el primero de siempre usted lo ha dicho usted lo ha dicho me dice que ella arrastro mucho los pies cuando camina y es verdad bueno es que los años no vienen solo los años pesan un poquito yo no sabe cuánto le agradezco a Arturo esta conversación con esta historia suya fidedigna esta verdadera opinión de sí mismo y esta imagen que deja usted para el futuro a las nuevas generaciones del chileno valiente que salió de un puertecito del norte y que llegó a pelear con el campeón mundial ¿quiere usted decir unas palabras finales? yo sí como no como lo decía recién a toda esa juventud que está practicando este deporte que lo siguen practicando pero que les cuiden que le pongan empeño que le pongan tinca que le pongan de todo para poder llegar a ser una gran figura porque qué bonito es ser juguera usted mismo dice que estos reportajes no se lo hacen a todos a todas personas sin embargo no han venido aquí se han molestado de venir aquí hasta mi casa y hacen este reportaje entonces como esto que me están haciendo a mí se lo pueden hacer a cualquier otro muchacho el día de mañana y se lo estamos haciendo a los expresidentes de la república a los expresidentes y a todos los que han hecho algo en la historia de Chile yo le agradezco a Arturo fue Rodolfo Garcés para Deprofundis de Canal 4 de la Universidad Católica de Valparaíso este reportaje cuando ustedes lo vean estimados televidentes será porque Arturo Godoy es solo un recuerdo un buen recuerdo deportivo para los chilenos muchas gracias buenas noches esta grabación de Rodolfo Garcés a don Arturo Godoy se realizó en 1975 y el boxeador murió en el año 1986 11 años después dejando una vara muy alta para el boxeo chileno en un próximo programa de In Memoriam de un chileno tendremos otro invitado tan interesante como los que acabamos de ver recién y el boxeo chileno y el boxeo chileno y el boxeo chileno Gracias por ver el video.